Marcelino Martínez Sánchez, integrante del Consejo Regional Pauhtémoc para la celebración de tres siglos, tres fiestas. Esto que se está viviendo ahorita en Carichí no es más que parte del proyecto que se tiene para recordar la historia de los pueblos, empezando desde Batopilas, que es donde se origina la conducta de la plata que se está recordando en estos momentos, y aquí en Carichí se recuerda como una de las grandes postas donde se daban los cambios de transporte de las barras de plata desde tiempos de la colonia hasta los trabajos del señor Sheffer y que aquí en Carichí toma significancia porque era el cambio que se daba del transporte de las barras de plata a Lomo de Mula y a partir de aquí al Banco Minero de Chihuahua en Carretas. Eso fue hasta el año de 1900 porque a partir de 1900 el transporte de las barras de plata era de aquí de Carichí a San Antonio de Arenales que hoy exportemos en Carretas y a partir de San Antonio de Arenales la plata de las compañías mineras se iba ya en Ferrocarril. se tiene el registro de que esa plata que salió de los minerales de Batopilas, de Uruachi, de Ocampo, de Tinosalto, de Yoquivo, de Moris, de todas las partes de la sierra que la producían, una buena parte iba a dar al Banco Minero de Chihuahua y otra parte seguía su rumbo hacia los Estados Unidos, puesto que la mayor parte de las compañías mineras que explotaban la plata en Chihuahua pues eran más bien norteamericanas. ¿Qué fue la iniciativa de estos eventos? Gracias. El proyecto nacional dos siglos, dos fiestas a propósito de la independencia y la revolución mexicana, Chihuahua lo convierte en tres siglos, tres fiestas. ¿Por qué Chihuahua incorpora un tercer evento? Pues porque Chihuahua el año que entra cumple 300 años, en el 2009 cumple 300 años ya que Chihuahua fue fundada en el año de 1709. Bien, entonces la cuestión está en que todos los pueblos deben aportar a estas celebraciones algún evento histórico que tengan de importancia y ahora resulta que nos encontramos que todos los pueblos no tienen un evento histórico que recordar, tienen muchos y Batopilas, Carichí, Cusibiriachi, Gran Morelos, Antisabel y Chihuahua participan en este proyecto de la Ruta de la Plata. Se recuerda pues que los vecinos de Carichí ya habían hecho un experimento, ya hace dos o tres años la familia descendiente de los conductores de esta región realizaron una conducción de plata y ahora se repite y se pretende que esto pues año con año sea recordado. Oiga maestro, ¿nos puede repetir ese nombre nuevamente para las personas que no lo conocen a ustedes? El profesor Marcelino Martínez Sánchez del Consejo Regional Poctemo. Muy amable maestro, pues estamos aquí para la razón en línea, informó Juan Villalobos, como ustedes pueden ver una pequeña recena de aquí del profesor, pues que sabe toda la historia del estado de Chihuahua. Informa para la razón en línea, Juan Villalobos.